el agua y la ya que no se vino de una vez que todavía hay están las láminas del negocio por una parte está bueno porque por ponerse a cargar no hay trabajo si pues el viene re que te cae y me está ayudando cuantos viajes hicieron? tres? con ese tres? ajá ya que cuatro viajes más que todos le salieron habíamos pagado uno que fue el primero pero el dos muy abusivo, muy lucidamente mete las cosas, las va a quebrar y tuvieron un pequeño accidente aquí dices? si, fueron allá en el palo de llave de limón, a ver si no hubiera problemas bueno, que palo de limón? se puso el señor en esa rama ah pero ellos no son dueños de eso ay no, esta vez el mero dueño del lote no se puede venir a decir algo, ah pero no se dice intencionalmente ni se arruinó nada ahora el señor de la entrada no es dueño de los lotes aquí o sea no tiene nada que ver oye el lote ya murió ya murió ya murió y de quién es ahora el lote? ah que es solo el higo ya de la entrada ya murió ah pero el higo no es dueño ah es que el dice este, el otro que lo compró de plano y el dijo que lo lleve ahí mamá, ¿lo te lo agarres? no, esto está borrado oh mi n'yoEl Cachir y el cutruzado te quedabas deudo mi amor estoy desarmando la onda yo puedo mentir, hasta todo para un imperio, una media tienda si puede ah coparon en el palito si dice que se le fue a hacer y se le apagó y aquí lo tratamos y nosotros la Ingrid es diabética y con ese susto peor si ya no hay ni encontré mis pastillas si puede ya no vio algo pero yo creo que nos está escondiendo porque ya está y fue a la tienda ella sabe que aquí estamos pero no viene y ella no está pero aquí siempre se está y en las mañanas es que se va a ella pero la verdad no sabe ella no puede porque está trabajando de arriba donde trabaja no solo la ropa y el ah pero en la mañana ella me dijo que me ayudaría ahí está ahí pasa ella me dijo a mi que me ayudaría en la mañana a trabajar si ahí te la vamos a ayudar señorita que venía al carro ya voy para allá vea que si bueno no me lo quiere es que la mañana se vaya ella me dijo a mi cada vez que usted llegue ese año si llega en la mañana yo no estoy estoy allá con la madrina le dice a mi señora así con la madrina le dijo ahí está el hoste con el maco ve antes están con el tío los hijos de doña linda están ahí con el tío entonces me ha dicho a mi que en las mañanas yo vengo que está allá ya después aquí estoy en mi casa pero como les digo el pano no quiere venir entonces pues tampoco la vamos a ir a obligar a que no a que venga verdad queríamos hablar con ella no sé por qué motivos que ya no quiere no quiere hablar con nosotros verdad pero para poderle preguntarle lo de la taza del baño qué pasó con esa taza pero no no se aparece acá no vamos a enfocar pero pues ahí están los niños vaya que los estoy viendo yo que ahí están pero va a echar un ojo allá cómo están las cosas les permite búsqueme un palito para poner aquí para ponerlo atascado acá no se me va a quebrar esto alguna piedra para cuña sé que se le cayó las dos las de adelante las dos llantas se las tengo que soldarlas sí pues con eso trabajaba usted Ingrid sí con eso trabajaba ahí tengo mayonesa como veas ahí tengo la mayonesa salsa tengo ahí todavía para trabajar sobre que buscar un buen punto exacto para echarle ganas al negocio exacto para sobrevivir porque así es tiene que ver uno también que que se hace por la vida exacto no toda la vida va a estar uno que no hay no hay pero tiene que uno que ver qué hacer así es Ingrid que sea pobremente que sean unos 20, 30 pescales y comprar un agujo y así exacto ahí quedó sí para que no se quiebre porque aquí voy a meter mi lefre para mientras que acomoda todo aquí dentro porque ahí caben va mi refri digo yo ¿de quién esa refri fue? mi hija me lo prestó ah prestada es sí ella me prestó eso y la carreta para trabajarla pero como usted sabe cuando no hay capital no se puede trabajar sí pues se necesita un buen capital para poder comprar las cosas y poder darle vuelta al dinero ahí tengo mis mis envases de mis aguas ¿dónde van? ahí están ahí están mis envases ajá y ahí en estos muebles de esos muebles exhibidores eran para golosina para cosas así de vender en tiendas ajá yo primeramente Dios va ya estableciéndome bien aquí ya voy a poner aunque sea venta de golosina preparadas acá más de algo le ingresa de dinero a usted ajá así es así hacemos nosotros lo que sí es la vida esa refri de de mi yerno él me la empezó para poder que usted venda sus aguas me dice no es un chumbo me dice ah bueno pues lo que primeramente Dios vamos a ayudar aquí muy bien va a estar ahí la persona que le ayuda a verlo en tanto pero así le ayude ¿necesitan ayuda ahí no? sí tómalelo ay no aquí le gano de verdad sí cuesta carguen ahí agarremos ahí porque esto pesa carguen ahí cua atrás no tiene la pata atrás allá con Ronnie atarte ahí con Ronnie aquí no con Ronnie cuida ahí Ronnie espalda ahí con Ronnie si no vas a caer como acá el día con Baudilio solo que la Revi si pesa nada más que el colchón aquí puede ver mucho negro aquí ahí ahí de los tornillos negros agárrenlo ahí ahí donde quiera hay hormigas como había mucho monte aquí aquí mire a ver Ronnie devuelve un colomito más vamos en el nombre de Dios ya 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 vamos pues vamos si si pesa pues hay que echar veneno por medio por que hormiguero no se aguanta te pago con agua eso eso se puede desahuyenta levántenlo lo hubiera hablado si jejeje si se la hiciste un poquito un poquito más para allá atrás ahí no puedo por la carreta lo hiciste a mi para mí con huevos ahí con huevos va a entrar a la carreta y va a sacar rindeo que va a entrar a la carreta y va a sacar rindeo un malo pues no hombre como no 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 bueno ya solo un viaje más falta para que queden totalmente instalados aquí finalizamos finalizamos vamos a bajar pues con Ingrid también a platicar nos vemos en una próxima adiós ahora allá ve empuje para allá solo empújelo otro poco un poquito para allá no 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 de un solo se fue por el despacito ahí está ahí está yo creo que ahí cierra si ahí cierra la puerta ah sí bueno nos vemos bueno 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 Buena final